PASAMOS CON GREN MAÍ. GRACIAS, CHEF, QUÉ RICURA. PERO BUENO, EN OTROS TEMAS, SEGÚN LAS ÚLTIMAS ESTADÍSTICAS DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO, SE REGISTRAN ALREDEDOR DE 145 ESCALAMIENTOS POR SEMANA. PARA INFORMACIÓN, VERDAD, COMO ESTA, DE CÓMO PROTEGERNOS ANTE, PUES, UNA VISITA, ANTE UN ESCALAMIENTO, DEBO DECIR, NOS VISITA MABORICIO MALDONADO DE SAFE ALARM. BIENVENIDO A UNA BUENA TARDE. GRACIAS. ¿DE QUÉ MANERA PODEMOS PROTEGERNOS Y CÓMO NOS AYUDA UN SISTEMA DE SEGURIDAD ANTE UN ESCALAMIENTO EN NUESTRO HOGAR? PRIMERO, UN SISTEMA DE SEGURIDAD TE DA ESTA PAGE, ESTA TANQUILIDAD QUE TÚ NECESITAS EN EL HOGAR. LAMENTABLEMENTE, YA NOSOTROS LLEVAMOS A LA RESIDENCIA Y NOS SENTIMOS SEGUROS. Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD TE DA ESA TANQUILIDAD QUE TÚ NECESITAS EN TU HOGAR PORQUE ES TU SITIO DONDE TÚ PUEDES ESTAR TRANQUILO DONDE TÚ COMPARTIR CON TU FAMILIA Y SERÍA LAMENTABLE QUE ENTRE EN A TU PRIVACIDAD QUE ENTRE EN A TROGAR Y TE ROBEN. DEFINITIVO. OYE, ¿Y QUÉ MONITOREO Y DE QUÉ MANERA ESTO NOS VA A AYUDAR PARA SENTIRNOS SEGUROS? Pues mira, Safe Online JUNTO CON EL MONITOREO TE DA ESTA TRANQUILIDAD. ¿Por qué? Porque inmediatamente SE ACTIVA EL SISTEMA AUTOMÁTICAMENTE UN OPERADOR DE NUESTRA COMPAÑÍA SE VA A COMUNICAR CON EL RESIDENTE, CON EL DOÑO DE PROPIEDAD PARA INDICARLE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO. Y NO TAN SOLO ESO. LE VAMOS A AVISAR A LA POLICÍA Y ENERGENCIAS MÉDICOS BOMBEROS DE LOS SUCESOS QUE ESTÁN PASANDO Y NO TAN SOLO ESO LE VAMOS A DAR SEGUIMIENTO A LA POLICÍA O A LA AGENCIA PERTINENTE HASTA QUE LLEGAN AL LUGAR DE LA RESIDENCIA. ¿Esto es en cuestión de segundos? Es correcto. OK. Y entonces, ¿Cuál es la diferencia que tú me puedes decir por qué yo debo preferir, ¿verdad?, acogerme con Safe Alarm, este tipo de seguridad, versus los otros que hay actualmente en el mercado? Pues mira, Safe Alarm City es la única compañía en todo Puerto Rico que otorga garantía en piezas y labor sin deducibles. Además, compañías de mercado te dicen que te van a dar garantía, pero siempre te cobran por el viaje del técnico. Safe Alarm City es la única compañía en todo Puerto Rico que a la hora de verdad te envía el técnico y no te cobra nada. Es cero pago por deducibles, por piezas o por labor. Un sistema básico, ¿qué me incluye? Pues un sistema, ahora mismo, tenemos aquí el panel de seguridad, tenemos los sensores de movimiento, cámaras de seguridad, sirena, botón de pánico, pánico para las personas mayores en emergencias médicas. Prácticamente incluye todo. Es correcto. Y hay alguna oferta para los televidentes, ¿verdad?, que nos están viendo en estos momentos. Pues mira, para todos los televidentes que llamen al número que está en pantalla, 787-922-2222, 787-922-2222, le vamos a otorgar todo el equipo completamente gratis. Cámara High Definition, no cualquier cámara, cámara High Definition, activación, instalación, completamente gratis. A ver, María, oye, ¿no hay algo especial por ser hoy día de la mujer? Pues mira, me la pusiste difícil. ¿O quisieras decirle algo a todas esas mujeres en su día? Pues me la pusiste difícil, no la esperaba, pero vamos a hacerlo de esta manera. Todas las mujeres que llamen hoy en su día y vean que lo vieron aquí, le vamos a otorgar los primeros dos meses de monitoreo completamente gratis. A ver, María. Tienes que indicar que llamaste de aquí. Muy bien, pues tienes que decir que lo viste en una buena tarde, que eres jefa de familia, que necesitas seguridad para tu familia y entonces vas a tener los primeros dos meses. Los primeros dos meses, más las cámaras High Definition. Ok, y aquí está todo el sistema para que te sientas segura, mi amor, para que le des esa seguridad a tu familia, a tus hijos y no tengas temor, ¿verdad? Porque definitivamente esas estadísticas son alarmantes. Y van subiendo cada rato. Y siguen subiendo. Es correcto. No podemos permitirlo, así que hay que asegurarnos, mi gente. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta información. Así que ya saben...